Hola, mi nombre es Karen y soy colombiana. Hola, mi nombre es Marcos Osuna, soy venezolano. Y juntos formamos el emprendimiento Minacholet, el cual consiste en desarrollar procesos cognitivos a través del aprendizaje, la lúdica y el juego. Mediante la actividad física también buscamos un desarrollo integral de nuestros niños, niñas, adolescentes, adultos y adultos mayores, no solamente poniendo actividades físicas para que el cuerpo se ejercite, sino también para que trabaje la mente y desarrollar procesos de creatividad, atención y concentración. Nosotros trabajamos de la siguiente manera, tenemos un punto físico con un excelente talento humano al servicio de los niños y niñas y de igual manera también ofrecemos nuestra atención y servicios a domicilio, lo que quiere decir que podemos ir a tu zona de residencia para realizar nuestras atenciones en horarios y días acordados con nuestros clientes. Recuerda que nuestros procesos intervienen a través de la manera terapéutica, pedagógica y lúdica. Nos puedes encontrar en la página de Facebook Minacholet. También en Instagram como Minacholet. También puedes localizarnos en el 316-311-3744. Y por el número 316-852-6139. Te invitamos a visitar nuestro stand, donde vas a aprender de una manera muy lúdica y divertida. Somos Minacholet. Danos el gusto de atenderte.